El ministro del Trabajo anunció que solicitarán la declaración de ilegal de la huelga convocada por centrales de trabajadores de choferes del transporte público. Mientras tanto, ninguno de los sectores que acusan a los sindicalistas de supuestos hechos vandálicos se animan a sostener una acusación formal. Es muy difícil hablar de responsabilidades cuando uno conoce las consecuencias de hacer acusaciones o imputaciones infundadas. Si tuviéramos pruebas, las hubiéramos expuesto públicamente. Ahora bien, hay que, me parece, hacer un poco una deducción. ¿A quién favorece esta merma en el servicio de transporte público? Yo dejo la pregunta flotante porque sé que todos ustedes manejan este tema. ¿Y por qué usted no nos cuenta? Muchísimas gracias por lo que te acabo de señalar. Porque sé abogado y sé a lo que me expongo cuando señale con el dedo a alguien como responsable un hecho punible y no lo puedo probar. Esto es considerado como un hecho de coerción y chantaje por un sector que busca un posicionamiento político sindical. Y a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. Hay un minúsculo grupo que pretende posicionarse y que representa a las empresas canceladas de la República del Paraguay. Esta es la clase más sinvergüenza del sector sindical jamás vista en la República alguna. ¿Y por qué hablo de sinvergüenza? Porque quiero excavar a profundidad los antecedentes del supuesto líder de los sindicalistas. Y todos sus antecedentes me llevan a la conclusión de que hay un rosario de agresiones del año 2006, del año 2010. Ninguna me habla de buen comportamiento. Agresión, por lo visto, es muy amigo. Hubiese dedicado al boxeo antes de que al sindicalismo. Con imágenes de Hugo Izazi, informó Alejandra Costa para ABC Color.